Y ahora tenemos con nosotros a nuestra querida Michelle, ¿cómo estás? Bien contenta, ya me estoy convirtiendo de casa, ¿eh? Tú eres de casa, por supuesto, aunque ya vi que eres de casa, pero también de todos los noticiarios y de todos los que hablan de teatro, ¡qué bárbara! ¿Cómo le haces? ¡Qué padre, por supuesto, ¿no? Ay, sí, ha sido un trabajal, pero bueno, ha sido un trabajal en equipo. Qué bueno, oye, ¿cómo va la temporada? Llevas dos viernes, ¿no? Apenas dos viernes, apenas dos viernes, pero bueno, es una temporada muy corta, son ocho funciones, entonces nos quedan seis funciones nada más. Induja, tienes que ir. Sí, 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 voy, 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 voy. Pero a ver, nosotros estamos aquí hablando, sabemos de qué hablamos, pero quien nos escucha no sabe de qué hablan. Y estamos hablando de Nahuel Olín, ¿sí lo dije bien? Así es. Ahora, ¿cómo surge el proyecto? Tienes que decirme, ¿no? Ay, mira, pues, ahí voy. Nahuel Olín, Memoria del Fuego, es un proyecto de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, Fénix Novo Hispano, bajo la dirección de Francisco Hernández. Y surge una cosa de colaboración muy bonita, porque Nahuel Olín era un personaje que yo quería ser, un personaje que ya había leído, un personaje que yo había perseguido, que ya había ido a la exposición Nahuel Olín, Memoria, este, perdón, Nahuel Olín, mirada infinita en el Munal en 2018, este, había leído a Poniatobos, que había leído a Malvido, había leído a mis managüí sus textos, y yo dije, yo la quiero hacer. Este, no se dieron las circunstancias para que la hiciera antes, y de repente me la propone Francisco Hernández, pero de una manera muy mágica. Fue el año pasado, yo estaba, estábamos preparando otro personaje, y me dice, ya no es ese, vamos a hacer Nahuel, y yo, ¡ah! ¡No! Pues yo me muero por hacer a Nahuel, una mujer que abrevo del cuerpo, una mujer que empoderó su cuerpo, ¿no? Un cuerpo que le pertenecía a una mujer revolucionaria, que yo creo que hace cien años, no, no estábamos preparados para ella, ¿no? Y por eso hay tantos estigmas acerca de su vida. Oye, Michelle, cuéntanos, para nuestra audiencia, ¿quién es Nahuel Olín? Sí, Nahuel Olín nace el 8 de julio de 1893. Entonces, estamos hablando de que su vida va a transcurrir entre, entre 1893 y 1978, que muere. Ella es escritora, es pintora, ella, dice la maestra Adriana Maldido, ella crea con lo que tenga la mano. Tiene una pluma, escribe. Tiene un pincel, pinta. Tiene un piano, compone. Es una mujer multifacética, revolucionaria, de un carácter firme y fuerte, que además va a poner en el pensamiento cosas bien diferentes, porque va a hablar de, por ejemplo, ella es modelo, modelo de Diego Rivera, de Antonio Garduño, fotografía, y va a decir, la modelo es creadora, es creadora junto con el pintor, con el fotógrafo, etcétera. Entonces, porque ella está trabajando con el cuerpo, ¿no? Está, está, tiene una cierta pose, estudia la luz, estudia todo. Estudia la ciencia, también va a escribir sobre la bomba atómica, sobre la teoría de la relatividad, sobre, uf. O sea, es una mujer genial, que, que ya me imagino, a mí me hubiera encantado conocerla, de haber enloquecido al círculo de intelectuales de la época, y, y, este, además bellísima. Entonces, pues, no sé, tenía muchísimas cualidades. También va a tener arrebatos de amor y, y, y locura y pasión. Está como toda artista. Sí. Y va a estar, va a escribir unas cartas incendiarias con Gerardo Murillo, el doctor Atle. Ella es hija de Manuel Mondragón, un general del porfiriato, que es un personaje muy interesante porque él era artiguero. Y gracias a él y sus cañones, repliega a los, a los norteamericanos en su invasión, ¿no? Entonces, él, después de eso, va a inventar otras armas, se va a ir a una fábrica en Francia, va a estar, este, subvencionada a esa estancia en Francia por el gobierno de Porfirio Díaz. Entonces, la infancia de Nahui va a pasar en Francia y después él va a venir para acá y va a participar de un momento muy clave que es la decena trágica. Él va a estar en contra del gobierno de Madero y va a estar a favor de Huerta y va a estar en toda esa, esa, ese momento de, de mucho, de mucha algidez. Entonces, va a quedar, después va a quedar en el exilio. Va a quedar exiliado un rato. Cuando él ya no regresa a México, por más que Nahui y su hermana empezaron a, a buscar que se le perdonara, no regresa. Pero cuando la familia se va en el exilio, antes de, de irse al exilio, Nahui se casa con Manuel Rodríguez Lozano, que después, en ese momento no lo era, pero después va a ser un pintor muy interesante. Y van a vivir, van a, tienen un periodo aquí de un año antes de irse a, con la familia Nahui, un año recién casados. En ese tiempo nace su bebé y muere por muerte de cuna, por un mal congénito. Van a irse al exilio y allá van a estar en el círculo de los intelectuales de esa Francia bohemia de principios del siglo XX, exacto. Picasso, eso. No, es nadaísmo, surrealismo por ahí, ¿no? En todo eso. Todas las vanguardias, todos los sismos, todas las rupturas, todos los manifiestos, todo este, este momento de, sabes, de, de poner en crisis todo, ¿no? Del arte, la ciencia, el pensamiento. Además de que le va a tocar a ella la Primera Guerra Mundial, estando en Europa, entonces cambian de residencia de Francia a España porque España en la Primera Guerra Mundial permanece, este, neutro. Entonces se van a vivir a San Sebastiana y van a estar un rato. Y al regreso de Nahui y Manuel Rodríguez Lozano, Nahui conoce a Gerardo Molicho. Y aquel hombre revolucionario loquísimo, este, que está en el convento de la Merced, que profana, tiene su libro de gentes profanas en el convento, ¿no? Que habla de, de todas las mujeres que pasaron por ahí, todo. Este, pues la va, la va a enamorar y van a enloquecer ambos. Va a ser la parte, según los biógrafos de ambos, va a ser el momento más creativo de los dos, cuando están juntos. Pero también hay unos escritos que ya lo meteríamos a la cárcel al hombre ahorita, porque, este, habla de, no, ella se puso celosa y andaba arrastrando los cabellos a unas que las quería aventar por las escaleras y yo la amarré a ella y me, todo. Era tremendo. O sea, que tiene, curiosamente. Muy imbuida en este, en el personaje. Así. Pues obviamente, para poder crear el personaje tiene que saberse toda la historia y toda la página. No, no, pero no nomás de saber. La veo a Michelle, que la conozco de un ratito para acá, y la veo con toda esa pasión que, que esta mujer tenía, ¿no? Sí, 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 sí. Yo, pues la sigo, sigo armándome ese rompecabezas en la cabeza. Ya había leído yo sus biografías y textos y todo, pero cada vez que encuentro un texto nuevo, una investigación nueva, lo leo, me lo bebo, estoy atrás de lo que se escribe, de lo que, de los documentales pequeños que podemos encontrar en la red, pues todo lo que, lo que pueda haber. Claro que yo creo que una de las piezas, yo creo que fundamentales para mí como actriz fue la exposición de 2018, de ver su obra en vivo. Nunca va a ser lo mismo que veas un fotograma, ¿no? De la obra, que verla ahí expuesta y ver el verde de sus ojos, que era así, lo que retratan los pintores, ¿no? Además que ahí le ponen una carita y un ojote. No, de tamaño. Y este, entonces lo que me dice es de una mujer que expresaba todo en los ojos, ¿no? Que era así, súper expresiva. Yo me imagino, ella era fuego, decía Gerardo Burillo, mi volcana, ¿no? Mi dragón. Y decía, muy dragón. Él obviamente que dibujaba volcanes, ¿no? Y volcana, o sea, era como su todo, porque los paisajes y las montañas, para él era todo. Era su volcana. Y yo me la imagino, debió de haber sido apasionadísima, en todos los sentidos. Entonces, cuando escribe cuestiones sexuales, en esta etapa, sobre todo con Gerardo Murillo, también son así incendiarias. Y dices, ¡guau! Todo eso se puede. Es muy, muy, muy padre. Y este, entonces, pues, yo dije, yo la quiero hacer, yo quiero hacer a esta mujer. Yo creo que nos tiene mucho que decir ahorita en el siglo XXI. Y yo creo que ahorita estamos mucho más listos para recibirla, para entenderla, para comprenderla, y para no mantenerla, ¿sabes? Como, híjoles, es que todavía, cuando empezamos este trabajo, el maestro Francisco Hernández y yo, por ahí tuvimos alguna charla mientras lo construíamos. Me acuerdo con unas señoras, ya sabes, este círculo de gente acercada a las artes y así. Y me acuerdo que yo dije, bueno, vamos a hacer a Nahuiolín. Y lo primero que me dijeron, ¡ah, la encueratriz! Y yo, ¡ah! No, no la creadora, no la escritora, no la que abrevo de la ciencia, ciencia, sino la encueratriz. Entonces dije, bueno, hay mucho que decir de ella. También de que ella, ella experimentó con su cuerpo y nos dijo algo muy importante. Este cuerpo es mío, ¿qué hago yo con este cuerpo? Y este cuerpo, estamos hablando de un momento que también estamos acerca de las corporalidades, pensando en esta, en dejar de dividir, como pasó en un periodo del pensamiento humano, de vivir cuerpo y alma, ¿no? Como que el alma está por allá y el cuerpo es una cosa sucia y fea y asquerosa que habitamos, porque es un medio, ¿no? Y es este momento de decir, no, yo soy mi cuerpo. Y si mi espíritu es libre, mi cuerpo es libre también de vivir y de gozar y de sufrir y de todo. Entonces, ay, pues es una mujer sota, ¿cómo no quererla llevar a escena? Y además estamos bien contentotes porque es una escena bien bonita. El maestro Juan José Cerboni ya fue a la temporada pasada, pero Induja va a tener que ir ahora. Oye, volviendo a lo que platicabas, es una mujer que tenía 18 años en 1910, 1911, y México en aquel entonces, el mundo en aquel entonces era otro mundo totalmente distinto al que vivimos hoy. Si hoy de pronto nos escandalizamos con algunas cosas, de pronto, ¿eh? Porque ya creo que aceptamos casi cualquier cosa que pase. Este, imagínate en aquel entonces, debe de haber sido una mujer revolucionaria finalmente, ¿no? Y que se debe haber enfrentado a montones de críticos y de censura en su época, ¿no? Mira, yo creo que la censura llegó a tal grado de decir nada más con el calificativo que siempre a lo diferente le ponemos, está loca. O sea, siempre lo diferente está loca. Y sigue pasando, porque si bien ahorita existen plataformas como OnlyFans que van a trabajar el porno, self-porno o el desnudo o cosas así, y que lo normalizamos, la combinación de una mujer inteligente, preparada, que toca piano, que incompone, que no sé qué, más que esté abrevando de su cuerpo, sigue siendo algo no común. aún en estas fechas. Aún en estas fechas, una mujer que las fotos que tiene son leyendo, una mujer que cuando vivió con Gerardo Murillo escribió poesía en este convento, llenó las paredes de su poesía y son poesías muy fuertes, no solo en una cuestión corporal sexual, sino también en preguntarse, de repente, a los 10 años de edad escribe que el estoy parafraseando porque no me lo sé de memoria, pero dice que el Iztaccíhuac está dormido como la gran masa de las mujeres. Entonces, en México. Entonces, ella se está preguntando cosas desde muy chiquita. Sigo pensando que es una mujer que ahorita en 2024 es revolucionaria porque es una combinación de tanto que no es común. No es común. Oye, Michelle, cuéntame, ¿qué dice el público? ¿Qué te comentan cuando sale? Pues mira, primero la belleza de la escena porque está muy bonita, muy bien cuidada, tiene una iluminación muy preciosa que está hecha por Edgar Lau Rabacchio que es un iluminador y escenógrafo ingresado del ENAT con muchísimas puestas ya mucho kilómetro al lado. El diseño de escenografía lo hizo el maestro Francisco Hernández, el director, que todo el mundo también dice los elementos que hay en escena están muy bien elegidos, están bonitos, le van a este espacio íntimo creado para ella. Entonces, primero la belleza de la escena en sí ya es poderosa y luego sobre la historia, fíjate que hay momentos en donde en donde se engancha cada cada persona diferentes, ¿no? Por ejemplo, hay momentos en donde el dolor de ella a todas las amigas mujeres que yo he llevado las lleva hasta llorar dependiendo que tanto tengan pues sí como un una similitud con sus propias vidas o cosas así, pero sí les toca muchísimo. Es una puesta en escena que tiene mucho que ver con lo femenino que finalmente yo cuidé también que se buscara este lado feminista de ella porque sí lo era y tiene mucho erotismo también, ¿no? Tiene un manejo muy erótico del cuerpo, muy erótico del vestuario, etcétera. Entonces tratamos de conjugar muchos aspectos de ella para poderla llevar a escena porque hablamos de su vida desde su nacimiento hasta su muerte en un periodo de una hora, ¿no? Entonces es una síntesis. Con un lenguaje metafórico no vamos así de hola, hoy nací, es un lenguaje metafórico con mucho manejo corporal, echamos mucho mano del entrenamiento previo que yo tuve como actriz, tanto del training actoral que he hecho pues con Jaime Soriano, con Julia Barley de Lovin Teatro, con este, con danza, danza clásica, todo lo que lo que he entrenado para trabajar el cuerpo porque sí vimos muchísimas fotografías y todo de ella y de la época en donde había mucha delicadeza en las manos, en las poses, en todo esto, conservando la fuerza porque ella tiene unas poses que si bien son delicadas, tiene mucho del ballet clásico que sí estudió en Francia cuando estuvo en el internado, tiene mucho, mucho del ballet, no es esa sílfide, ¿no? muriéndose, sino si es una mujer que conserva estas líneas muy clásicas pero hay una mirada, hay una cosa retadora en ella, fuerte, no, no la ves como una mujer languida, ¿no? Sino todo lo contrario, es una mujer fuerte. Y ya se nos acabó el tiempo, Michelle, ¿qué crees? No quisiéramos tenerte más tiempo pero tenemos una invitada. ¿Por qué? Así es el mundo, lo disfrutamos mucho pero ahora sí, pláticanos cuándo, dónde, a qué hora y todo. Ay, qué horror con el tiempo, yo ya no lo quiero. Es Teatro Varsovia, calle Varsovia número nueve, Colonia Juárez, una colonia preciosa para irse a cenar después o irse a caminar por... Media cuadra del paso de la reforma. Media cuadra del paso de la reforma como a dos cuadritas pequeñitas del ángel de la independencia, hay estacionamiento enfrente, hay parquímetros, hay un metrobús precioso que pasa por reforma que es panorámico, tiene dos pisos. Estamos muy bien ubicados, es los viernes a las ocho de la noche hasta el treinta y uno de mayo. O sea, ya nos quedan seis funciones a partir de mañana. y esto se va muy rápido, no, no es justo, no, no lo quiero así, pero... Pues, amigos, yo ya la vi, vayan a verla, de verdad, se van a sorprender como yo me sorprendí, es un trabajo muy bien cuidado con, como dijo Michelle, una escenografía perfecta, una iluminación perfecta y una actriz perfecta. No se la pueden perder, vayan a verla, perfecta y guapísima además, vayan a verla, vayan a verla. Mi queridísima Michelle, un gusto tenerte por aquí, ya lo sabes, aquí, que tienes tu casa. Vente al teatro, ¿eh? Yo voy, yo voy, me lanzo. Va que va. Porque justo a ti sé que te va a gustar. Ok, sí, 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 ok. Mi queridísima no quiero despedirme, pero me tengo que despedir. Muchas gracias Michelle. Muchas gracias. Besos a ambos. Bye. Bye.